En la presente sesión desarrollaremos la psicología sociocultural de Lev Semyonovich Vygotsky. Como introducción, conozcamos una breve biografía de Vygotsky y luego respondamos las siguientes preguntas. Mencione tres datos importantes de la biografía de Vygotsky, tres conceptos mencionados en el video y tres obras más importantes de Vygotsky. La determinación de las variables socio-históricas Vygotsky afirma que el origen de la conciencia humana es a través del desarrollo socio-histórico o socio-cultural. Esto Vygotsky lo plantea después de hacer unas investigaciones en Uzbekistán, donde entrevistó y realizó algunas pruebas cognitivas a personas adultas de diferentes niveles educativos. Como conclusión, afirma que los procesos cognitivos de clasificación, deducciones e inferencias se ven enormemente influidos por el grado de experiencia educativa y social que tenga el sujeto. La psicología como estudio de la conciencia Vygotsky afirma que el objeto de estudio de la psicología debe ser la conciencia. Pero una definición no tradicional de la conciencia, no es una definición a la que menciona como Wihengun o de repente el funcionalismo o la gestal. Al contrario, Vygotsky plantea el estudio de la conciencia como el estudio de los procesos psicológicos superiores, que estos se originan en la vida social, es decir, en la participación del sujeto en actividades compartidas con otros. Algunos conceptos esenciales de la teoría vygotskyana son la interiorización. La interiorización hace referencia al proceso de convertir un hecho interpsicológico en uno intrasicológico, uno de a nivel social a uno de nivel individual. Por ejemplo, como vemos en la imagen, la actividad de comer al inicio es interpsicológico, significa que necesita de la ayuda social de otra persona, mientras que después lo puede realizar de manera individual, intrasicológica. A este proceso de interiorizar un hecho social a un plano intrasubjetivo le denomina la ley de la doble formación. Vygotsky menciona que el sujeto primero interactúa a nivel intersubjetivo, es decir, social. Pero que, mediante la reconstrucción interna, el organismo, el sujeto, lleva esta acción a un plano intrasubjetivo. Otro concepto importante en la teoría de Vygotsky es la internalización. Vygotsky llama internalización a la reconstrucción interna de una operación externa. Esto supone una serie de transformaciones. Por ejemplo, como vemos en la imagen, este niño ha aprendido, ¿no es cierto?, en la escuela, el color o los diversos colores. Y también ha aprendido la cantidad. Entonces, él puede internalizar estos dos conceptos y puede reconstruir de manera interna dicha operación. Por ejemplo, el niño está pensando en dados de diversos colores que tengan números y un color determinado. Vygotsky plantea que la actividad instrumental y la interacción social son fundamentales para el desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Vygotsky plantea que la socialización o interacción social coadyuva a que la persona desarrolle los procesos psicológicos complejos como, por ejemplo, el pensamiento, el razonamiento, la solución de problemas, toma de decisiones. Según Vygotsky, los procesos psicológicos pueden dividirse en dos procesos psicológicos elementales o básicos en el cual la persona puede aprender en la zona de desarrollo real. Estos procesos psicológicos elementales son de una línea natural, significa que todo organismo la puede desarrollar de manera natural, sin ayuda de otros. Por ejemplo, la atención, la percepción y la memoria. Sin embargo, también plantea los procesos psicológicos superiores o complejos, donde nos menciona que estos se pueden aprender en la zona de desarrollo potencial. Hay dos tipos, los procesos psicológicos rudimentarios y avanzados. Sin embargo, plantea que estos procesos psicológicos superiores en esencia son de línea social. ¿Eso qué significa? Que para poder desarrollarlos necesita la interacción con otros. Y aquí encontramos el razonamiento, el lenguaje y el pensamiento. Quizás uno de los conceptos, parte de la teoría más desarrollada y difundida de Vygotsky son las zonas de desarrollo. Vygotsky plantea que hay tres zonas de desarrollo. La zona de desarrollo real, en la cual ubicamos a los procesos psicológicos elementales, como la atención, la percepción y la memoria. Y que estos procesos elementales se pueden activar de manera simple. No necesitan la interacción, ayuda de otros y por eso se pueden realizar solos. Por ejemplo, una persona puede prestar atención cuando un estímulo es muy intenso. Uno está caminando y explota una llanta. Él no necesita que alguien le ayude a prestar atención, sino que de manera autónoma puede realizarlo. Luego tenemos la zona de desarrollo potencial. En la zona de desarrollo potencial se desarrollan los procesos psicológicos superiores, como el razonamiento, pensamiento y lenguaje. En este caso sí se necesita de la interacción y de la ayuda de otros. Es decir, este es el potencial que la persona puede aprender y desarrollarlos. Para activarlos necesita una actividad compleja y necesita ayuda de otros. Por ejemplo, ustedes estudiantes, en este momento, para poder realizar el diagnóstico de un caso psicológico, van a necesitar la ayuda de otro. Y el diagnóstico es un razonamiento. Se halla mediante un razonamiento lógico. En el intermedio encontramos la zona de desarrollo próximo. Es decir, cómo pasamos de la zona real a la zona potencial a través del andamiaje. Y el andamiaje es la ayuda que se da, es el proceso de aprendizaje entre un docente y sus estudiantes. O también puede ser entre pares. O también pueden ser los padres que ayuden a realizar el andamiaje o la mediación en que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. De la teoría a la práctica, vamos a visualizar el siguiente video y responderemos la pregunta. ¿Las actividades cooperativas pueden generar aprendizaje en el aula de clase? Como conclusión, diremos que, según Vygotsky, la inteligencia o conciencia o procesos psicológicos superiores es un producto social. Es resultado de un contexto interactuando con el ser humano. La interacción del ser humano con el contexto. Este contexto puede ser la familia, la escuela o comunidad, que proporcionan la cultura. ¿Cómo logra la persona apoderarse de la cultura? A través de la ley de doble formación, es decir, de un proceso interpsicológico a una internalización de un proceso intrasicológico. ¿Y cómo lo logra a través del lenguaje? Vygotsky plantea que el lenguaje es una herramienta psicológica.